Hola, pues les voy a presentar otro tutorial del canto de Mis Pecados Son Tu Cruz. Pues son de cantos cuaresmales, lo podemos cantar en el Viacrucis, lo cantamos en poscomunión, también lo podemos cantar en meditación, pues ahí para, ahora sí que, por reconocer, ¿no?, reconocer que somos pecadores y pues eso nos ayuda a entrar en meditación y pues pedirle perdón al Señor, ¿no? Entonces les voy a decir los tonos que son, que viene siendo re. Si menor, Sol, Mi menor y ya. Y luego La. Entonces, dice así más o menos. Yo lo hago con arpegio, al principio siempre, cuando subo un canto de meditación, pues hacemos arpegio, ¿no? Bueno, al menos yo lo hago así como más, este, ahora sí como un intro ahí especial en el sentido de que es un canto de meditación, de arrepentimiento. Entonces, siendo re, pues tocamos la cuerda suelta en re, ¿sí? Entonces es lo que es la, la cuarta cuerda, tocamos cuarta cuerda, tercera, segunda y tercera y luego otra vez el bajo, ¿no? Entonces es eso. Entonces, ya en el coro, pues sí, vamos a darle el raciado que, pues ahora sí es de, es de, ahora sí es su conveniencia en el sentido de cómo lo van cantando lento. Le dan, le dan realce al canto, ¿no? A mí siempre me gusta empezar como calmadito, pero siempre hay un momento que dice yo, a darle ese realce al canto. Entonces, dice, les voy a contar un pedacito para que lo, lo chequen como, como es más o menos. Entonces, voy a hacer el video, pues completo, de puro canto, para que no más, ahora sí que apreciar el canto como se debe solo y aquí pues un poquito de tutorial. Y dice. Te miro, con Cristo de Dios, creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Padre, estoy aquí dándome cuenta de lo único que te fallece. Y que mis pecados son los que te ponen en esta cruz. Aquí es, mete un fa menor, y luego el si menor, y ya lo mismo igual. Sol, mi menor y la, ¿no? Entonces, esos son los, más o menos así va el canto. Pero, espero que les haya gustado. Y, pues, voy a ir siguiendo, pues, cantos muy especiales para ahora de cuaresma. Y, pues, muchas gracias, de verdad, por suscribirse, por darle, ahora sí, que los live, pero, pues, meramente lo hago para ayudarles a, ahora sí, a mis hermanos evangelizadores y, pues, ahora sí, cantantes católicos. Entonces, pues, muchas gracias y les doy muchas bendiciones en su, en su apostolado, ahora sí, de ministerio de música, por todo lo que, lo que conlleva ahora sí que la música, el canto, ¿no? Entonces, muchas gracias y, pues, les voy a pasar el video completo del canto. Gracias.